En el marco de una rueda de prensa realizada en la mañana de hoy, integrantes del Movimiento Verde en esta ciudad de San Francisco de Macorís anunciaron varias actividades que realizarán en los próximos días. Como el objeto de celebrar el primer aniversario de la Marcha Verde, la filial de San Francisco de Macorís le hace un ferviente llamado a este pueblo heroico, pueblo que tiene historia en la República Dominicana, participar en tres actividades que se van a realizar en el presente mes. La primera consiste en un bandereo en el Parque Duarte el próximo lunes 22 a las 4 de la tarde, la segunda una noche de luz el viernes 26, cuando los pobladores de las diferentes barriadas cortando ganchos, banderas, encendidos, mechones, velas y velones y otros dispositivos, iluminación y también concluirán a las 7 de la noche, esto es en la Avenida Libertad, ahí con Duarte. Y el próximo 28 que estaremos en Santo Domingo, en la capital frente al Palacio Nacional, es una concentración que vamos a tener allá la Marcha Verde. Además se dijo que luego de la conclusión de las actividades anunciadas, el movimiento continuará coordinando otros eventos en protesta contra la corrupción. Después de esta actividad central del 28 habrá una asamblea nacional, donde ahí se van a decidir los siguientes pasos y actividades a desarrollar que tienen que hacerse sentir en este país frente a esta situación de corrupción y de impunidad que está viviendo esta población. Para NTN, Joan Cordero.